Subtitulado por Jnkoil Ay Dios mío Estoy viendo Marafaman Lo mío papi ¡Ay! Muertos los compañeros Me tiré Ah, ok ¿No? No, ok ¡Ay, aquí, aquí, aquí! No, no, no podía Ah, todo ese helicópterito no, parque Tantos, adoro su boleta Aquí, uno down, uno down, uno down, uno down, yeah, 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 yeah Oh, te ganaste el finish informe Te ganaste el finish informe Pasó mucha rata Mucho Langarut Oh, tu pedo Como puta le van a ganjar el finish informe San Verde, güey, ya lo tenía, ya lo hice.